Dream Team, penal para Boca, la 2 se pide a Diego y lo pateas vos? Rambert y el penal que le cedió Maradona Berti lo quiso convencer a Diego para que lo tire, Diego le dijo que no Él agarró la pelota y se la dio a Pascualito Yo hasta ese entonces los penales los pateaba yo hasta que vino Maradona Los hacía los goles, no tenía un penal errado Maradona venía con que había errado varios penales Él había prometido que no pateaba más Penal Toda la bombonera gritando Maradó, Maradó La gente gritando que lo tire Diego Para mí era hacer todo lo más lento posible Hasta que Diego diga, dame pateo yo Diego me miraba y me decía, viste como te hacía Diego Te aplaudí y te hacía Toda la gente quiere que lo patees vos, lo pateo yo, lo derro La posibilidad del empate para Boca la tiene Rambert Ahí va la orden Rambert, Rambert, Rambert ¡Hasta jugada! Lo pateo yo, lo derro Qué necesidad, Maradona lo que tenía era esto Te quiero pedir disculpas, no sabés lo mal que me sentí No sabés lo mal que me sentí después del partido Esto no se va a volver a repetir nunca más Yo prefiero que me puteen todos a mí A que tengan que putear un compañero mío por culpa mía Esto es grandeza de Maradona ante ese tipo de situaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!